Música Esta es la prueba de grabación del Sony Xperia SP Realmente estamos muy gratamente sorprendidos de que los colores en una reproducción digamos diurna es bastante precisa Aquí tenemos a mi gato, arroba pingopda, lo pueden seguir en Twitter Y bueno, como van a poder ver el control que hace de blancos, el control de balance de blancos es muy bueno también Pero claro, siempre y cuando sea de día En esta toma, en exteriores, como pueden notar, obviamente es un cambio drástico de zonas oscuras a zonas iluminadas Y lo hace muy bien, además de que el enfoque es muy preciso también, eso nos gustó mucho Sin embargo, de noche, como ahorita podrán ver a continuación, la verdad es que la situación cambia completamente Si bien el nivel de detalle es bueno, el problema aquí es que el ruido que le incluye al video es demasiado agresivo Como pueden ver tiene mucho ruido, no es nada bueno para grabar en interiores, digo en modo nocturno Y bueno, de hecho en interiores oídos también lo van a ver, pero en modo nocturno ya definitivamente la cosa se dispara La cantidad de ruido ya es un video muy mala calidad Pero pues realmente también hay que reconocer que está bastante oscuro Si bien otros equipos como el HTC One pues tienen una mejor captación de luz en la oscuridad Esto fue la prueba de grabación del Sony Xperia SP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!